Recuerda, cojan, 18 de agosto, solo en cines Todavía existen los raritos en el 2023 que se emocionan por el estreno de una película de Marvel, esa madre ya fue, los morrillos que eran fan de eso ya crecieron y ahora están levantando minitas por ahí, quien iba a pensar que un monstruo como lo fue el MCU iba a caer tarde o temprano, ya no vale con sacar cualquier mierda de película con la formula quemada de siempre y el humor pendejón de huercos sin padres, ahora tiene que ser una película realmente buena para que llame la atención, la gente ya está harta de los chistes de pastelazo, de la misma trama del héroe que derrota al malo muy malo en turno y se faja con el interés amoroso al final, eso ya no funciona, para que una película de superhéroes pegue ahorita, tiene que ser algo especial, por poner unos ejemplos Batman, guardianes de la galaxia y Spiderman across the spiderverse, estas no pegaron porque son simplemente películas de superhéroes o porque están ligadas a algún universo, si no porque son buenas películas que te ofrecen algo nuevo, no se nota como algo genérico que puedes encontrar en 40 películas más, pero parece que ni Marvel ni DC se han dado cuenta de esto, que la mejor forma para resucitar este subgénero es haciendo buenas películas, han intentado todas las cosas más rastreras como apelar a la nostalgia, que eso si les funcionó, introducir feminismo nada sutil y haciendo la clásica Disney para generar polémica, y así se hable de la película, ya no hayan que hacer eso en el caso de Marvel, porque DC nunca ha sabido que hacer, no pueden pegar una buena, aunque como punto a su favor han sido fieles a sus personajes en cuanto a no volverlos de otro color, nada más porque si, y cuando lo han hecho les ha salido bien, pero ese no es el punto, el punto es que DC sigue terco en poder hacer un universo exitoso, sigue sin rendirse, ya reinició como 10 veces su mierda, pero parece que la fe en que esto tenga éxito sigue intacto, si esto no funcionó cuando el subgénero estaba en su auge, que te hace pensar que lo hará ahora que está más muerto que Tony Stark, las decisiones que tomaron en el pasado los condenaron para siempre, el único éxito en taquilla fue The Batman y ni siquiera forma parte del universo, pero en fin, vamos con el caso Blue Beetle, espero se diga así, esta se anunció hace un vergo de tiempo como parte del nuevo universo que iban a hacer, para hacerla calcaron la fórmula del Spiderman, agarraron un morro carismático que estaba haciendo ruido y lo insertaron como el propio, y claro no solo era un wey carismático, también era latino, que pues como sabrás los latinos están de moda últimamente, y con el éxito de Spiderman a cross the spiderverse, personajes como el de Miguel O'Hara o Miles Morales pusieron aún más alta la popularidad, total la anunciaron y el tiempo pasó, en eso los fans como que dijeron, que no hace tiempo habían dicho que iba a salir una película así medio importante para estas fechas, porque ya se va a acercar el estreno y aún no he visto ni verga de promoción, entonces los fans empezaron a tirarle mierda de ese por esto, hicieron su trabajo creando el mame de Blue Beetle se estrena el 18 de agosto, esto salió de la comunidad de fans de DC y se volvió un mame global, o al menos entre la gente hispanohablante, hasta el actor principal salió a agradecer por esta promoción, ya que él no puede promocionar la película por la huelga de sindicatos de actores, hubo como dos días en donde solo eran memes de eso, estaba hasta arriba en las tendencias de twitter, de todo tipo de memes, se armó un chingo de ruido, y mientras tanto Warner estaba de chill pensando que tenía otro trabajo hecho y sin pagar, pasaban los días y se acercaba el estreno, al menos yo vi el trailer una que otra vez como promoción pero hasta ahí, ni cerca a la promoción que se le hizo a la película de Barbie u Oppenheimer, que hace poco se estrenaron, y es raro porque pues es una película de DC que le puede interesar a mucha gente y encima gastaron un chingo de feria para hacerla, total, 18 de agosto, el día esperado había llegado y nadie estaba hablando de la peli, bueno si, de que las alas estaban bien pinches solas durante el estreno, literalmente podías ir a culiar ahí, para ahorrarte una feria del hotel puedes comprar un ticket para Bull Beatles, de hecho pasó algo similar que con twitter blue, todos se burlaban de los weyes que fueron a verla, ese wey de verdad pensó que todos íbamos a ir al cine el 18 de agosto, si aquí en México fue un fracaso, que éramos el público al que iba dirigido la película, no me quiero imaginar como le fue en otros países, pero a pesar de haber sido un fracaso no le fue tan mal en críticas, todos la catalogan como una buena película dentro de lo que cabe, mejoraron mucho los errores de The Flash, como el cia y esas mamadas, espero y DC no quiera volver a reiniciar su universo por como le está yendo a estas películas, o si quiere reiniciarlo en lugar de eso mejor cancelarlo ya a la verga, y saque películas independientes de superhéroes interesantes como The Batman o esos, bueno hasta aquí llegó este video, le iba a hacer un resumen pero la neta tengo hueva de ir al cine en este momento, tal vez cuando se me quita vaya y lo hago, pero por ahora les dejo este video travieso, que no se te olvide suscribirte y meterle ese pulgar para arriba, sin más que decir nos vemos para la próxima.